Bastante frío aquí en el Coliseo John Píctor Blanco, una noche muy friolenta. Alexi Áñez se llevó la victoria al Club La Crema. Muchas felicidades. Gracias a mi entrevista de fútbol con él, que día a día sigue Futsal, ahora el tocó. Gracias por que día a día están apoyando el fútbol. Alexi, marcó el primer gol y bueno, con pie derecho empezaron el partido. Sí, creo que el trabajo que se realiza, bueno, ya nos conocimos hace tiempo y creo que eso lleva a ser una victoria. ¿A qué más dedicadas este gol? A mi familia, a Dios, que día a día me están apoyando, así que agradezco el corazón. Bueno, una carrera exitosa, ya todos conocemos a Alexi Áñez. El viernes triunfando con la universidad y este domingo con el Club La Crema. Sí, el día viernes nos llamamos Triunfo de Fútbol, que era Juegos Universitarios, en la carrera de actividad física en la de Ariel, así que nosotros, bueno, en un año creo que para mí ha sido exitoso, así que a seguir trabajando. No, dice un año y recién estamos por la mitad, no quiero imaginarme lo que falta todavía. Esperemos que sean cosas buenas, Alexi, como Fútbol Conecto. Queremos felicitarlas porque somos testigos del esfuerzo que hace, no solo en futsal, sino también en fútbol. Muchas felicidades y a seguir adelante con lo que nos gusta, que es el fútbol. Gracias, gracias por la entrevista y a seguir trabajando, como dice, falta para un año, así que vamos por más. Gracias. Gracias, Alexi. Gracias. 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 Gracias.